La colocación de la primera piedra para levantar nuevamente el cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos viene a cumplir definitivamente con el anhelo de la comunidad y de los voluntarios de esta unidad. Así lo expresó la Superintendente de Bomberos de Coyhaique, Cecilia Aro. Y es conocido por todos nosotros en realidad que hemos tenido una serie de dificultades. Pero como yo siempre he dicho, los partos siempre duelen, pero afortunadamente nosotros ya estamos teniendo, digamos, la primera piedra, lo que significa que ya prontamente vamos a tener nuestro cuartel. ¿Qué más decirles? Por supuesto, a nombre del voluntariado que represento, a nombre de la Tercera Compañía, a nombre de la comunidad, muchas gracias al gobierno regional, muchas gracias a la gente por confiar y como les digo prontamente, esperamos nuevamente reunirnos para ya inaugurar lo que va a ser definitivamente la casa de la Tercera Compañía. Los fondos entregados para este nuevo cuartel son aportados por el gobierno regional y ascienden a 324 millones de pesos. Primero, decir que estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes un hito tan importante como la primera piedra que simboliza el inicio de la construcción del cuartel de bomberos, la Tercera Compañía, Carlos Brito Jorquera. Y además una compañía que ha tenido que sortear muchos obstáculos para que podamos dar este primer paso. Así que un reconocimiento especial, así entendemos esta obra también, al trabajo que ha liderado la superintendente Cecilia Aro, al trabajo de los voluntarios y voluntarias que han estado trabajando en la región de Aysén desde los inicios también de las ciudades de Aysén. Por su parte, el alcalde de Coyhaique agradeció el apoyo de muchas personas para lograr definitivamente recuperar la Tercera Compañía de Bomberos de Coyhaique, Carlos Frito Jorquera, ubicado en la población Víctor Domingo Silva. En las reuniones que tuvimos, en reiteradas oportunidades, hablábamos de cuál era la mejor opción. Por suerte, con las voluntades, insisto, del gobierno regional, hoy día con la voluntad de nuestra primera autoridad regional, la intendenta de la región de Aysén, estamos comenzando a concretar un sueño muy importante, no solamente para el Cuerpo de Bomberos, no solamente para la Tercera Compañía, sino que para todo el sector, que le da la cobertura y la tranquilidad a los vecinos, de tener a un Cuerpo de Bomberos, a una compañía de bomberos disponible para salir a socorrer, es lo que queremos que nunca ocurra, pero ocurre en los incendios, en los accidentes. La obra fue adjudicada a la empresa local Acrux de Lionel Stock y se contempla su entrega para fines del primer semestre del año 2015.